¡Suscríbete al canal! 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 es John, de Valleupar? Valleupar. Hombre, vallenato presente. Gaby hermosa. Gaby tiene cara como de Bogotana. ¡Ay! No, es una sorpresa. No, soy de Venezuela. Soy de Caracas, Venezuela. Ah, pero es que acuérdate que Venezuela y Colombia somos uno solo. Eso está muy bien. Muy bien. Y mi apreciado Juan, cantautor que tiene su pinta de todo menos de tanguero. No, yo soy de Cali. Reggaetonero, sí. Y vas a estar en el festival obviamente interpretando algunas de las canciones, me imagino, ¿no, Juan? Sí, sí, vamos a estar apoyando en el festival con mi próximo sencillo y en eso también estamos, pero compaginándolo con mi labor social dentro de la fundación y dentro de lo que hacemos con Intercultural PES. Excelente, excelente. Pues bueno, mi querida Constanza, gracias de verdad. Estamos muy contentos de saber que tenemos colombianos como ustedes, maravillosos, que hacen patria, que van a celebrar un momento tan importante de nuestro país en las fechas que mencionaste, que las vamos a volver a colocar. En el remate final, tu mensaje, por favor. Un mensaje. Colombianos, tenemos nuestro corazón en el exterior con ustedes. Los amamos. Nosotros también tenemos que celebrarles sus triunfos y también sus derrotas y lloramos con ustedes. Y por eso, el 20 de julio, hoy más que nunca, va a ser muy especial. Todos vamos con una bandera de paz, de amor, de diversidad y que votemos cuando tengamos que votar. Eso. Porque somos uno solo. Uno solo. Constanza, besos desde la ciudad de Miami para todos ustedes. a ti, Constanza. Muchos, muchos más éxitos. Gaby, querida. Juan, John. Y los invito a ustedes y a los televidentes para que en instantes tengamos la presencia de Miranda directamente desde Medellín que nos viene a interpretar su más reciente éxito que se llama Inmarcible. Todo aquí por nuestra tele internacional.